Nuestro programa de doctorado es un programa dinámico y muy flexible porque abarca desde lo más molecular hasta áreas mucho más amplios, por ejemplo, estudios de ecosistema. Una de las principales razones por las que quise ingresar a este programa de doctorado fue para poder fortalecer mi pensamiento crítico. Tener las herramientas, digamos, para poder responder preguntas biológicas en esos contextos me va a ayudar enormemente. Es un programa tremendamente desafiante y estimulante al mismo tiempo. Creo que es la oportunidad de formarse como científico a un nivel de primera calidad. El programa al cual pertenezco actualmente ha logrado satisfacer todas mis dudas e inquietudes relacionadas con el área de la ciencia. Lo importante de hacer el doctorado acá en la Católica es las puertas que te abre el extranjero dado todas las colaboraciones que tienen cada profesor, tanto a nivel nacional como internacional. Te incentivan a que la ciencia hay que divulgarla y comunicarla. No solamente a través de la publicación del paper, sino también hacia la comunicación a las personas que no están metidas en este mundo. El programa está armado para poder resolver cualquier tipo de problema. Yo, desde que entré, nunca he estado solo. He tenido ayuda para publicaciones, ayudas dentro de mi tesis de profesores que no son mi tutor directo. Bueno, para mí personalmente hay muchos profesores muy entretenidos con varias áreas que creo que les pueden interesar. Tienen harto para mirar. Yo realmente los invito a conocer nuestro programa de doctorado, las distintas menciones y animarse a postular. Pueden contactar a los centros de representación estudiantil para hablar sobre la experiencia del doctorado, cómo es el doctorado, cómo es aplicar, que de seguro los vamos a querer ayudar. De todas maneras, los dejo súper invitados para que se familiaricen con el programa. Todos sean bienvenidos. Gracias por ver el video.